Hoy yo nunca lo he vivido, de nuevo me gusta, de lo que yo nunca he vivido En el momento que soy tomado, tú vení cuando lo quiero Aquí lo vengo a la iglesia, es el que no te espero Aquí lo vengo a la iglesia, es el que no te espero Y por su fe tan fe lo que yo nunca he vivido En el corazón de la sanidad, un día volviendo a cantar A la voz de la vida, hoy yo nunca he vivido Aquí lo vengo a la iglesia, es el que no te espero Y por su fe tan fe lo que yo nunca he vivido Aquí lo vengo a la iglesia, es el que no te espero Aquí lo vengo a la iglesia, es el que no te espero ¡Gracias!